¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que el verano lo estés pasando muy bien. La biblioteca sigue estando abierta. Esta vez, debido a las circunstancias, lo estamos realizando desde las redes sociales. Nos encanta que estés siempre ahí, todos los sábados en Sábados Reanimados. Hoy te vengo a hacer una pregunta. Cuando sales a la calle y se te mete una piedra en el zapato, ¿qué haces? ¿Te quitas la piedra? ¿La tiras? Pues quizás debieras escuchar este cuento para ver que todas las cosas que nos encontramos por el camino nos ayudan en la vida. Hoy vamos a contar Sopa de Piedra. Un viajero que había decidido salir a explorar el mundo, caminaba y caminaba y caminaba como único equipaje, un pequeño petate y una olla para cocinar. Sus pies siempre le llevaban a un destino diferente y esta vez el viajero llevaba dos días sin comer. Tenía tanta, tanta hambre que en el primer pueblo que llegó decidió parar. Aquel pueblo era diferente a los demás, tenía grandes casas, se notaba que había mucho dinero en la población y en el centro de la plaza estaban todos los habitantes bastante animados. Alrededor de una hoguera estaban sentados los hombres, las mujeres y los niños comiendo grandes cantidades de queso y refrescándose en mitad de la tarde. El viajero, que sintió hambre, se acercó a una mesa y les pidió si podían invitarles algún trozo de queso. Pero los habitantes, al ver a aquel hombre bastante sucio y además que era desconocido para ellos, decidieron no invitarle. Pues claro, les habían enseñado que no debemos fiarnos de extraños. El pobre hombre, llevado por el hambre, agudizó su ingenio y tuvo una buena idea. En el centro de la plaza había una enorme hoguera que brillaba mientras se despuntaba la tarde. Así que se acercó a ella y abriendo su zurrón y su petate, sacó de su interior una olla y también una piedra del tamaño de una naranja. Después, mirando alrededor, encontró una fuente, cogió la olla, la llenó de agua y la colocó encima de la hoguera. Mientras que todos los habitantes le miraban con cara de asombro, cogió la piedra y la metió dentro de la olla. Y sacando una cuchara, empezó a dar vueltas a la olla. En voz alta empezó a hablar. ¡Ay, esta sopa va a estar deliciosa! Con esta piedra mágica nunca habré probado una sopa más rica y deliciosa. Los habitantes empezaron a sentir curiosidad y uno a uno dejaron sus mesas y fueron arremolinándose alrededor del viajero. Los murmullos fueron llegando por todo el pueblo y los habitantes salieron de sus casas y se acercaron a la plaza, juntándose alrededor de la hoguera. Un adolescente, que era el más atrevido de todos, se acercó al hombre y le dijo Oiga, ¿cómo dice usted que esa piedra es mágica y que va a ser una sopa de piedra, que va a ser la más deliciosa que haya probado? El viajero miró al adolescente y le dijo Pues sí, esta piedra que está dentro de la olla, con el agua, me dará una deliciosa receta. Así que si quieres probarla, nada más que tienes que esperar hasta que esté hecha. La gente curiosa seguía mirando lo que estaba haciendo el viajero y este de reojo les observaba y supo que había llegado su momento. Empezó a pensar en voz alta Madre mía, qué rica tiene que estar esta sopa. Lástima que no pueda aderezarla con un poco de carne, entonces estaría exquisita. La dueña de un bar, que estaba observando la escena curiosa, decidió acercarse y le dijo Pero, ¿qué tipo de carne necesita usted para que esta sopa esté tan exquisita como dice? El viajero le miró, sonrió y le dijo Pues yo creo que con un poco de tocino tendremos suficiente. Además, con la piedra ya es también bastante. La mujer salió corriendo al bar y trajo una bolsa llena de dos kilos de tocino. Se la entregó al viajero y este fue metiendo los trozos dentro de la olla. Y cuando estuvieron dentro, continuó dándole vuelta. La gente estaba expectante y el viajero que se dio cuenta decidió seguir con su plan. Ay, pues sí, con la piedra y el tocino la sopa estará superior, pero si tuviera verdura le daría un matiz diferente. Un muchacho que le escuchó se acercó a él y le preguntó Pero, ¿me podría decir qué verdura necesita esta sopa para estar superior? Quizás yo le pueda ayudar. El viajero dejó la cuchara dentro de la olla y dándose la vuelta le dijo disimulado Pues yo creo que con unas cuatro o cinco zanahorias y dos o tres verdas habría suficiente. Pero claro, con lo que tiene ya dentro estará maravillosa. Aquel muchacho salió corriendo al mercado y regresó con tres o cuatro zanahorias y dos o tres verdas. Y entregándoselas al viajero, este la introdujo en la sopa y continuó dando vueltas y dando vueltas. Nuevamente, mientras que todos estaban mirando, el viajero comenzó a pensar en voz alta. ¡Ay! ¡Qué buena va a estar la sopa cuando esté terminada! Pero para que sea sublime, para que sea maravillosa, quizás alguna morcilla no estaría de más. Una anciana que le escuchó se acercó y le contestó ¡Ay! ¡Caballero! ¡Usted promete que esta sopa estará mejor con unas morcillas! Dentro tiene una piedra, tiene también trozos de tocino, tiene dos o tres zanahorias o quizás cuatro. A ver, también la ha echado usted, Berza. ¿Seguro que necesita más morcillas? El viajero contestó a la señora con una amplia sonrisa. A ver, señora, yo no he dicho que la necesite. He dicho que para llegar al grado máximo de las sopas, sería ideal unas morcillas. Pero no son necesarias para hacer esta rica sopa de piedra. La curiosidad de la anciana llegó a su meta máxima. Así que poco a poco, con su bastón, se marchó a casa y en una pequeña bolsa trajo tres morcillas. Se las entregó al viajero y éste las metió dentro de la olla. ¡Madre mía! ¡Qué sopa más rica! Lleva la piedra maravillosa, lleva también tocino, zanahorias, berza, morcillas. A ver a qué sabe. Y metiendo la cuchara dentro de la olla, la probó. ¡Mmm! Simplemente le falta sal para darle un matiz. En aquel instante, los espectadores desaparecieron y regresaron con cúmulos de sal en la mano. Todos tenían ganas de participar en aquella maravillosa sopa. Bueno, 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 no se arremolinen, dijo el viajero. Con una pizca de sal me sobrará. Y cogiendo sal de las manos de una niña, echó y giró. Y giró. Y cuando la sopa estuvo terminada, pronunció. ¡Ya está! La sopa está acabada. Pueden ir a cada uno a su casa a coger un plato que la vamos a degustar. Los vecinos corriendo se marcharon a su casa y trajeron cada uno un plato hondo y una cuchara. Después se pusieron en fila y el viajero fue repartiendo la deliciosa sopa de uno en uno, de uno en uno. Y sentados alrededor de la fogata, probaron aquella sopa que supo a gloria. Todos le dieron la enhorabuena al viajero, que después de acabar con la sopa y con la panza llena, decidió limpiar en la fuente la olla y guardarse la piedra para próximos pueblos. Y es que con colaboración las cosas siempre saben mucho mejor y el don de la palabra es el único que necesitamos para viajar y descubrir nuevos mundos. Colorín colorado, este cuento o esta sopa se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!